Este domingo se ha celebrado el quinto campeonato oficial de métres y profesionales de Sala de Aragón, una cita que ha reunido a 14 de los mejores profesionales de la comunidad y en la que el numerosísimo público congregado ha podido disfrutar con la pericia y destreza de los participantes. Estos se han tenido que enfrentar a 10 pruebas en las que han mostrado su talento y creatividad, elaborar un carajillo de autor, preparar una ensalada de frutas, tirar la cerveza perfecta, hacer una cata de vino o preparar un stick tartar son algunos de los retos a los que se han enfrentado los profesionales de Sala llegados de todo Aragón. A nivel personal estoy intentando acabar las pruebas lo más dignamente posible, una se te da mejor que otra, pero sí que es cierto que he visto a compañeros donde ya han ganado algún campeonato de Aragón, donde evidentemente a base de haber campeonatos van cogiendo experiencia y se les ve que van bastante preparados evidentemente. Es un oficio que me gusta y realmente es una experiencia muy bonita de vivir, el riesgo de concursar y bueno lo importante de venir aquí, el valor más importante desde mi punto de vista es el pasarlo bien. Y aquí hay profesionales de un gran nivel, en Aragón tenemos unos profesionales de un nivel muy alto y siempre ves, aprendes cosas nuevas que hacen y eso para tu futuro también te sirve. Y es que el campeonato es la mejor escuela para estos jóvenes, porque año a año va superándose el nivel de competitividad y exigencia. Se va viendo mucho nivel, la gente viene mucho más preparada, cada día se innova mucho más y la gente tiene más interés por hacer cosas nuevas y yo he visto la verdad es que mucho nivel en este curso. Después de tres horas de gran intensidad los miembros del jurado han tenido la difícil papeleta de resolver cuál de todos los participantes era el mejor. Un trabajo complicado a vida muestra del nivel exhibido. Así que después de entregar los premios al mejor en cada una de las categorías, se ha conocido el resultado que ha encumbrado a Arturo Aparicio como campeón por delante de Abel Medina y Miguel Ángel Negredo. Ahora mismo muy contento, la verdad que uno ve recompensado el trabajo que elabora día a día y bueno, el poder participar en estas pruebas es algo muy atractivo y así también aprendes un poquito, ver de los compañeros cosas nuevas y bueno, el poder ganar un concurso de estos pues es una satisfacción y una recompensa a tu trabajo diario. El certamen, que ha sido organizado por la Asociación de Métricos y Profesionales de Sala de Aragón, va más allá de la competición y pretende dar a conocer la labor de esta figura tan importante en el mundo de la restauración. Hoy en día, afortunadamente para los cocineros, ellos están un poco en la cumbre, pero necesitamos que se reconozca el valor del profesional de sala. No sé si habéis podido filmar la parte del montaje de mesas, que la gente estaba alucinada de las decoraciones que se estaban haciendo, incluso ha habido gente que ha utilizado nitrógeno líquido para... bueno, bueno, impresionante, ¿no? Bueno, pues eso es un trabajo bonito y que hay que empezar a valorar, no solamente hay que basarlo todo en una parte de un establecimiento, sino la otra parte, pues es un 50%. Todo el público que ha disfrutado del campeonato seguro que ha podido tomar nota del buen hacer de estos profesionales.